Chavales, el salto de 5 bloques no es el salto más difícil de Minecraft, ni siquiera está cerca. Este youtuber dijo que el salto blip es el más complicado del juego, pero esto está muy alejado de la realidad. Entonces, ¿cuál es el salto más complicado de Minecraft? Bueno, pues con suficiente inercia, el salto de 5 bloques es posible con una aproximación de 0,02 bloques, lo cual es bastante complicado. Pero los saltos más difíciles tienen mucho menos espacio de inercia para poder hacer el salto, lo que hace que sean casi imposibles. Por ejemplo, el salto de cabeza a cabeza solo es posible por 0,011 bloques, debido a los movimientos tan precisos con el ratón necesarios para cambiar la inercia en el aire. Pero en el salto quad 45 grados, el jugador tiene que mover el ratón exactamente 45 grados dos veces dentro de una veintena de un segundo cuatro veces seguidas, tomando la inercia perfecta para hacer un salto de 5 bloques y aterrizar a ras del cofre. Y tan solo es posible por 0,0007 bloques, siendo el salto más complicado de Minecraft.